¿Dónde andaba todo el mediodía perdida? Ya llegué, ¿no? No, todavía está en la esquina. Tuve que ir al centro. ¿Y qué tuvo que ir a hacer? Pero, ¿qué demonios le pasó a su pelo? Chachita, ¿qué te sucedió? Me... me lo corté. ¿Con permiso, de quién? De nadie. Pero no se nos, chupito. Mira nomás cómo se ve. Parece muchacho. Y feo. Perdóname, Torito. ¿Qué perdóname, ni qué las hilachas? Había de darle los malatos para que se le quite. ¿Por qué lo hiciste? ¡Contéstame! Te vas a enojar. ¿Más? Tú ya sabes. Cuánta alemana. ¿Yo? Lo delata. Ah, el ata fue el que te lo cortó. Lo voy a... No. Bueno, te lo voy a decir. Y si te enojas y me pegas... Pues, ni modo. Se lo corté y lo vendí para tener que comprarle su regalo a la tita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y usted por qué tiene que andarle comprando cosas al ata? Porque no tiene nadie más en el mundo que le regale. ¿Y a ti qué te importa? ¡Sí me importa! ¡Sí me importa! Porque es muy bueno. Y es para estar atado. ¿Es tu novio o qué? No, no es. Él me cuenta sus cosas y yo las mías. Se lo tiene nadie quien lo cuide. Y como yo no tengo a nadie a quien cuidar, pues... Pues lo cuido a él. ¿A poco es el malo? ¿Es tu novio o no? ¡Contéstame! ¡Contéstame! ¡Es mi novio y ahora mátate! ¡Eh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso era lo que no podía decirte! ¡Lo dijiste! ¡De verdad! ¿Qué prisa traes, mano? Buenas tardes. Pues ni tan buenas. ¡Vete, por Dios! Si no me río por la caída. ¿Te imaginas qué marido? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Te traía? ¡Te traía! ¡Chachita! Y cortaste el pelo. ¿Me vio muy mal? ¡Pelo cortazo! ¡Chachita! Mira lo que se traía. Tus peinetas. Ni modo. Fue para comprarte esto. Vas a ver qué bonita. ¿Para tu reloj? ¿Qué? ¿A poco no te gusta? Empeñé mi reloj para comprarte las peinetas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.